Muchas gracias por continuar con nosotros. En otros temas que destacan, este primero de marzo entró en vigencia el incremento al salario mínimo de dos dígitos, o sea un 10%. Bueno, a pesar de este incremento, sindicalistas dicen que todavía no se alcanza el 100% de la demanda. Le compartimos detalles. Gracias a quienes sintonizan a esta hora, notivos información responsable. A partir de hoy, primero de marzo, entran a regir los nuevos salarios mínimos en nuestro país, que representan un 10% de ajuste. En materia económica, esto básicamente representa que podría haber un aumento máximo de 1057.17 Córdobas en los salarios de cada trabajador. Esto no es suficiente para hacerle frente a la alza de la canasta básica que rondó en 2022 en 2720 Córdobas. Esto según datos incluso de el gubernamental INIDE. Y también nosotros queremos decir que nosotros somos un país eminentemente agrícola y tenemos que transformar también, porque solo nosotros enviamos materia prima al exterior, pero no hacemos la agroindustrialización de nuestros productos. Entonces yo creo que también como Nicaragua debemos ir pensando que si queremos ir mejorando los salarios de los trabajadores nicaragüenses, si queremos ir mejorando la economía, ¿verdad? Ya tenemos que pensar como un país que tenemos que agroindustrializar los productos nuestros y no seguir siendo un país exportador de materia prima, porque si no vamos a tener los mismos salarios en el campo muy bajo. El llamado de sindicalistas es también a poner mano dura en contra de la especulación de precios en la canasta básica, sobre todo en mercados populares de Managua. Y es que hasta cosas tan sencillas como las frutas tienen un aumento considerable en esta temporada. Aquí hay un instituto regulador, tienen que estar ellos haciendo sus muestreos y también aquí sabemos que en el mercado oriental, aquí en los diferentes mercados el queso a las 12 de la noche están entrando, aquí los comerciantes son los que imponen los días lunes los precios, entonces yo creo que debe haber una regulación a los precios pues de que están imponiendo los intermediarios en estos comerciantes necrupulosos, pues ahí si no hay. De esta manera también la pensión mínima de referencia en el INSS ha pasado de 6.351.88 córdobas a 6.987.6 córdobas, esto pues significa que también incluso los pensionados con este ajuste salarial van a recibir un poco más de dinero. Con imágenes de Héctor Escobar, este es un reporte de Lorenzo Vega Sánchez.